Francisco Velasco Delgado, director operativo de Seguridad Pública, manifestó que es muy delicado las declaraciones que realizó el secretario estatal de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas, quien afirmó ante la decimosegunda legislatura que el 50% del personal de Seguridad Pública está coludido con la delincuencia organizada. En ese sentido, al ser cuestionado sobre este tema, comentó al respecto. El caso es extremadamente delicado y nosotros nos estamos abocando desde el inicio de esta nueva administración a esa situación. Velasco Delgado señaló que actualmente se están realizando verificaciones sorpresa a los uniformados para detectar si están o no coludidos con algún grupo delictivo de la zona. Cero tolerancia al interior de la corporación. Se realizarán antidoping, hay verificaciones ya aleatorias que se están realizando en algunos elementos ante la duda o la sospecha que tengamos de que pudieran estar coludidos con algunas gentes. Finalmente, el director operativo comentó que actualmente no hay despidos masivos al interior de la policía municipal, solo se está reubicando a los uniformados en nuevos cargos o encomiendas. Esto para un mejor funcionamiento de la dirección de Seguridad Pública, afirmó el jefe policiaco. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Cecilia Solís.